Bueno, vamos a buscarlo. No, no, voy yo, tranquilo. Ahora iré a la cantina y a darle las gracias al tabernero. Pero no te me das, pero jaleo. Que me da otra vez. Si, si, si. Yo paré el golpe. Jaleo es buena gente. Joder. Se llamará jaleo, pero no monta mucho jaleo. El problema es jarana. Si, si, si. Bueno, muchas gracias por todo. Me gusta la jarana. Venga, no se preocupe, anda. Luego les invito algo. Gracias. Alex, ¿estas bien? Alex, creo que ya ven dispuesto un tiempo. Vale, vale. Suerte. Escuchame. Vale. ¿Eso soy yo o está lleno un poco de mierda? Eh... Un poquito de... No, no eras tú, no eras tú. No, no eras tú, no eras tú. Pero... Este como que también. Sí. Ese cabello lo recuerdo negro. Eh... Yo juraría que era negro. Yo también. Lo veo más bien... Yendo de mierda. Mira, se lo voy a limpiar. Que ya me da hasta pena. Sí, 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 por favor. Esa es mi jarana. Mira cómo se porta. Uy... Qué cambio. Escúchame, no es negro, eh. Es color vino. ¿Te das cuenta? Eh... Ahora sí. Es que era o aplazar perro o... O no moverme. Cuidado. Lo estaba... He pasado a dos metros del perro, ¿vale? No te preocupes. Bueno. Anda, vamos. Bueno, entonces... ¿Qué deseas hacer? Los dos a la vez. Yo... Lo que debería hacer es... Eh... Ir a por agua porque me he quedado seco. Vale. Obviamente, vamos a ir... Exactamente al mismo. De siempre, ¿no? Sí. De confianza. Exactamente. Agüita... Para el cuerpo. Que siempre... Es sano. Agüita... Para el cuerpo. Si quiere. Cortesano. Pero ya está gancho. No estoy sacando botellas, ya. Ya... Ya pa' que, ¿no? Sí, sí, sí. Me sale mejor. Económico. Escúchame, ¿tú de qué color le ves las crenes a Haller? Eh... Tengo dudas. Es como... ¿Grises? No. O es... ¿Va a capas? ¿Blanco y negro? Ya, yo también tengo la misma... No lo sé. No, no, no. Va a capas, va a capas. Mira. Valeo, mírame. Valeo, aquí. Mírame. Esa es. ¿Ves? Lo tiré a capas. ¿Veis? No, no. No, no. No, se lo voy a poner blanco. Sí. Yo ahora voy y aprovecho y... Y... Y eso. Porque yo se supone que se las puse largas. Y... bueno. Yo de momento voy a hacer lo que viene siendo un poco comer. Tarea bien. Tarea bien, porque si no se me muere. Y tarea fea eso. Me sé de uno que se pondría troste. Puede ser, sí. Pero se pondría muy troste. Sí. Pero muy, 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 muy troste. No me esperaba el carro Yo tampoco Yo voy a sacar a Harana Que aquí hay muchas cosas No, es una mascota Pues muy bien ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, te ha dicho eso y ha salido ocurriendo ¡Ah, no! Aquí está Dame la carnaval La casa recompensa lo está buscando para entregarle un caballo para que se le entrenen Ah, ¿qué? ¿Eh? ¿Pero no estaba aquí justo ahora? que ella entregó no no me ha entregado Ah, espérelo, espérelo, espérelo. Sí, no hay problema. Ya un segundito, espérelo, un segundito. Mírelo aquí y venga. Eh, Luna, voy a estar frente a la comisaría, que ha habido una urgencia. Luna, mírelo aquí y venga. Vale, a la comisaría. Vuelves el caballo, vuélvalo, para la internet, al favor. Eh, quiero ver un momento cómo queda el... ... Número. Ah, vale Ay, Dios Buenas, Doc, de nuevo Buen día No nos vamos pa' de gustos, ¿eh? No sé qué ha pasado Este señor se ha puesto a discutir con otro Y cuando yo iba a separarlo Se ha sacado un arma, me iba a disparar Y evidentemente Le he tenido que disparar Porque se ha puesto a disparar Simplemente era para ver Ah, vale, vale Sí, estábamos en En el establo y Que le estaban cambiando la crin Que se conoce como había intimado el señor del establo Y justamente escuché los disparos Joder, por un momento me había Me había asustado en plan Pues ya le digo, yo estaba todo tranquilo Y simplemente fui a separar Para los dos caballeros Y este hombre sacó el arma Y claro, me tuve que cubrir Me estaba disparando Y lo tuve que reducir Sí, 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 sí Claro, a ver Por las pintas que tiene Sinceramente Parece que venía Lo que venía Este hombre está muerto Me lo imaginaba Vale Lo que sí En temas funerarias y demás A mí me dijeron Que se encargaban Los series Pues ya me encargo A ver si verá Aunque tampoco le van a echar mucho de menos Eso es verdad Arreglado Pues ya le digo Como ayer han ocurrido tantas cosas Yo a la mínima que escucho un tiro ya En Blackwater Yo ya estoy tenso Sí Pues se lo juro Se lo juro, eh Es que ha sido así O sea Me ha cogido Los he ido a separar Y de golpe y porrazo Ha sacado el arma Y salí a dispararme Y digo Pues nada Me tendré que defender A mí me han pasado cosas parecidas Sí A mí me han pasado cosas parecidas De querer parar A dos personas Y Esperaba discutir con él Y pelearme Pero no que me disparara Claro Pasa más a menudo De lo que parece Sí, pues mire A mí es la primera vez Que me pasaba Ah Suerte ha tenido Entre comillas Mala suerte Porque la ha pasado ahora Va para el establo Eh Sí De hecho sí Bueno Vamos para allá Le acompaño Venga Ahora le diré a Alex Que ha venido Que no le pude atender Porque estaba Mandando el auxilio Ah Sí 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 Ha venido Pero no le podía contestar En ese momento Ah Sí Oye Está tranquilo Uy Sí 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 Se marchó No le pude atender No le pude atender No le pude atender ¡Suscríbete! 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 Aquí a la izquierda Lo que pasa es que ahora cuando... Ya, ya, ya... Yo lo digo más que nada por no dejarlo en la calle No, 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 evidentemente No, 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 evidentemente Buenas tardes, señor ¿Estoy bien? Estoy bien fuera de esto ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 El baño El baño El baño Esa Un ataques El baño ¿Qué? El baño Vale Macho, el cabello que tenemos aquí a la derecha El que está al lado de... De... ¿Dónde? ¿De correos? Lo ve en todos los sitios Está en toda la ciudad Si ese será el que me ha pegado Ahí, Dios Y aquí está el caballo de luna ¡Ah! Vale Lo pillo, lo pillo Lo pillo, lo pillo Arriba Vaya hostia Joder Espero que no Porque joder En ese caso Voy a dejarlo apastar un momento Ay, vale Estoy por aquí Igual Se piensa el hombre Que no No he estado por aquí ¿Qué pasa? No, no Diciéndole al señor Tannen Que como hace días que no nos vemos Sí, sí Yo hace días que no lo había visto Incluso ayer había un vaina los puños Me sentí mal Porque fui derrotado por un indio Después que me había derrotado dos personas Sí, pero me he enterado en la cantina Que usted Fue El El segundo, ¿no? Ah, sí, sí Me lo ha dicho su hermano En la cantina Es que yo soy muy bueno A los puños Y a los cuchillos Que yo soy bueno En verdad Pues necesitaría que me ayudara Para practicar Porque he tenido un problema Hace un momento Con un caballero Y al final me ha disparado Y Hubiera preferido darle de puños En vez de Tener que matarlo Ah, no Ahorita más luego Le explico Una estrategia buena Que funciona Los puños Ah, ok A esos grandotes Los pongo yo chiquitos A los puños Y a los cuchillos también Olí Olí, ¿tecesora? Te ha dado un dolor De cabeza, ¿verdad? Ah, bueno Ya tengo un trabajo nuevo Vale Por cierto Eso te voy a decir Si no estás muy Cargada de trabajo Avísame Y podemos entrenar A ¿Qué le pones? El de este trabajo Puede ¿Cómo? El de este trabajo Puede inspirar Ah, bueno Va, pues si quieres Me ha dicho nada De que te hipnotizas Eh Me informa Pues yo me lo tomo Sí Pues supongo Que será El caballo De De diablo ¿No? Efectivamente Vale Pues, pues, pues Déjame ver Cómo se llama El caballo Para Vale El caballo Pues yo voy a ir sacando a Harana. ¿Dónde hay? ¿Perdón? ¿Ya está bien? No, 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 este es el mío, este es Harana. El otro es Jaleo, que es el de Luna. Es que ya no entiendo. Harana, Jaleo... Harana, hembra. Jaleo, facho. Si no tiene huevos, es la mía. Eso y la cola. Si te das cuenta, es negra a blanca y la suya es de negra a blanca. ¿Cómo debo de interpretar lo que me acabas de decir? Como quiera. O sea, es que de verdad... Luego lo he pensado, eh. Hay veces que hablo sin pensar, lo sé. No, no sé, no sé, pero es que... Está dando con una persona que enseguida la cabeza se pone... Se le pone... Puedo soltarle cualquier cosa. Ya lo sé, ya lo sé. Me di cuenta antes. Usted es la que tiene huevos, ¿no? Exactamente. Es la que tiene huevos. Si lo tiene bien colocado soy yo. Sí, sí, sí. Ya me he dado cuenta que el doctor no tiene huevos y usted sí. Vale, vale. Me queda claro. No le voy a engañar. Si hubiese estado ayer... Hubiese entendido incluso más todavía la metáfora. Sí, 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 sí. Joder. Ya le dije, doctor, me va a disculpar. Y se lo digo otra vez, que a veces guardar silencio... Sí, sí. Es mejor. Es que ya... Son malas las confianzas, ¿eh? Sí, sí, sí. Son malas las... Al contrario. No, o sea... Me quiero referir en el sentido de que... Joder, confío en usted. Con lo cual... Sí, claro. No pienso mucho lo que hablo. No, 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 no. Usted sea franco. A mí me gusta. A mí me gusta la gente directa y clara. Sí, no, aparte. Lo que pasa es que... Usted no es claro. Él lo siguiente a claro. Sí. Joder, pero... Pues nada. ¿Qué hijo de puta es el del establo? Sí, siempre me... ¿Doctor? Que está delante de una señorita, por favor. Pídese las palabras. No, tranquilo. Si yo hablo peor que el doctor. Esta señorita habla tres o cuatro veces peor que yo. Sí. Sí, sí, no. Si tiene más huevos que usted, normal. A ver, que yo voy a dormir con el caballo... Decentemente. Pues sí, claro. Bueno, voy a sacar mi caballo. Ok. Estoy... Creo que yo nunca me voy a ir del pueblo sin reírme con usted, doctor. Es posible. Es posible. Es posible. La terapia de risoterapia con usted es imprescindible, vamos. Exactamente. Eh, reír mínimo una vez al día es lo más importante para mantener la cabeza cuerda. Sí, sí, sí. Ya veo, ya veo. Así que recuérdalo. Además, cada vez que ríes, haces ejercicio. Moves un montón de músculos. Sí. Joder, pues... Pues tú y yo vamos a terminar... Uy. Uy, 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 uy. 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 Qué susto. La verdad... La verdad es que sí que se mueven bastantes músculos con la boca. Eso sí es verdad. Sí. Usted, doctor, ha movido muchos músculos con la boca. Es que... Es que con usted me pasa una cosa. Y es que el 90% de cosas que dice son con segundas. Sí, sí. Por favor, doctor. ¿Cómo puede usted pensar eso de mí? Jamás. Jamás pensaría yo eso de usted. Jamás. ¿Cómo podría ser eso? Acuérdese que soy Cordell Walker. No sé si me quiero. Parado. Ay. Bueno, vamos a... Vamos a movernos un poco, anda. Bueno. Venga. Parado. Sí, por cierto... ¿Sí? Ay. Voy a hacer un doble entrenamiento. Osea, voy a entrenar primero a Haleo y luego te entreno a... Ah, vale. Aaaaaaah, pues voy a dejar a Haran aquí a Entupers. Ya he susurro a Haleo. Ah, no. Vale, pues todavía no me subo, entonces. Agüeyita, aparco al p*** que nunca viene, ma'am. Digo con la rueda de Sistema Alde porque hay un plato tirado enfrente el... Eh, muy posiblemente sea mi plato, sí. O no, o el de Alex, o el de Kira. Me voy a quitar de aquí que todavía recibo. Bueno, es que nos vamos. Yo no sé... hay que responder si ese fallo se ha domado o no. Yo diría que... Quiero ver si se puede poner en contacto con el señor Tannen, que lo estaba buscando, para jugar con usted. Ah, ya, ya. No me fío una m*** de los tíos de... de la boina. ¿Eh? No, tú, tú sigue, tú sigue, tú sigue. Eh, los... los... de la boina que hemos visto. Que habían dos o tres iguales. Sí... Un momento. A ver, espera. Estaba viendo bien el estilo. No, no te preocupes. No me fío una m*** de ellos. Hola, caballo loco. No. ¿Vale? Bueno, pues otro paseíto. Por cierto... ¿No va? Es muy rápido. Es cierto. Gracias por ahí Gracias por ver el video